El gigante de la televisión, Don Francisco. Si eres parte de las últimas tres generaciones, con seguridad conoces a uno de los presentadores más icónicos de la televisión de habla hispana, Don Francisco. El personaje que transformó nuestras vidas, alegró nuestros sábados y sin lugar a dudas fue la catapulta para muchos de los famosos que conocemos hoy en día. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Rose Davis, parte del equipo de presentadores de la nueva temporada de antes de que fueran famosos. Ya nos vas conociendo. Y en este video te voy a contar los detalles de este grande del entretenimiento. Y tú, cuéntame en comentarios desde cuál país veías Sábado Gigante. Mario Luis Kurzberger es el chileno más consentido por los latinoamericanos. Nació en la ciudad de Talca en 1940, después de que sus padres migraron de Alemania a Chile en 1939 buscando ser refugiados de las persecuciones contra los judíos en Europa y de la dictadura nazi en Alemania. Esto hace que Don Francisco tenga dos lenguas maternas, el español y el alemán. Su madre, al ser cantante de ópera, lo inspiró a comenzar a presentar pequeños eventos y a contar chistes en su comunidad. Lo que en realidad no sabían era el gigante que acababan de despertar. Desde pequeño Mario sabía que la televisión era lo suyo y que debía jugársela todo por esto si quería triunfar en el mundo del entretenimiento, renunciando así al negocio de sastrería que tenía su padre y planeando un viaje que cambiaría su vida para siempre. A los 19 años viaja a Estados Unidos a estudiar diseño de vestuario y se enamora por completo de la televisión americana, pues en esos momentos apenas se realizaban las primeras emisiones de la televisión en Chile. Y aunque se enfrentaba a uno de los retos más grandes de su vida, sabemos que tomó la decisión correcta. Era el año 1962 cuando Don Francisco se sentó fuera de la oficina del director ejecutivo del Canal 13, Eduardo Tironi. Allí estuvo alrededor de un año, esperando e insistiendo hasta que Eduardo le dio su primera oportunidad de trabajo. Era un show que se transmitía a los domingos, el cual no duró mucho más de un mes al aire. Pero los reclamos y aclamación del público se hicieron escuchar y el show volvió a las pantallas junto con Mario Luis y su personaje, Don Francisco. En 1965, el show se cambió para los días sábados y este, desde ese momento, nació como Sábado Gigante. El gran éxito del show hizo que el canal de televisión Univision se interesara por el formato. Y Sábados Gigantes se internacionalizó en 1986, abriéndole las puertas a Mario al mercado hispano en los Estados Unidos. Sábado Gigante tiene el Guinness Record por ser actualmente el programa de variedades más longevo de la historia de la televisión, con 53 años de transmisión ininterrumpida. Don Francisco mismo dice que el único sábado que no estuvo frente a la cámara durante más de medio siglo fue el día que murió su madre. Definitivamente un artista inigualable. Pero hablemos de cuánto dinero ha generado Don Francisco en el entretenimiento. Según el portal Celebrity New World, la fortuna del presentador chileno supera los 200 millones de dólares en ganancias como periodista, presentador, humorista, actor y productor de televisión. Eso significa que tiene más dinero que algunos artistas, inclusive más que el difunto Chespirito. Como dato curioso, Don Francisco tiene seis discos de estudio grabados entre 1968 y el 2004. Sí, también era cantante, lo que lo convierte en un showman completo, capaz de actuar, cantar, hacer reír y presentar todo en un mismo programa. Algo que nos cautiva y enamora de Don Francisco es su don de gente, esa chispa de empatía y amor hacia el otro que tanto ha encantado. Y por supuesto, su participación como conductor estrella de la teletone, la transmisión televisiva con fines solidarios más grandes de todas, así como su creador. Desde 1978 viene apoyando esta causa que se realiza todos los años con el propósito de cambiar vidas y aportar ese granito de arena que tantas personas necesitan. En esta megatransmisión de largas horas, Don Francisco, en su país, con su humor y buenos comentarios, mantiene en sintonía a millones de personas, invitándolas a participar y a donar, haciendo que cada teletón sea un éxito rotundo. Tanto así, que muchos países han decidido replicar esta iniciativa por gran parte de Latinoamérica, convirtiéndola en una causa infaltable y esperada por muchos. Pero hablemos de un tema que casi nadie habla. Quédate hasta el final porque te voy a revelar los detalles sentimentales de la vida de Don Francisco. Hablemos de la mujer que se robó el corazón de esta estrella. Teresa Mucnik Rosenblum, mejor conocida como Temi, es la persona que más ha acompañado a Mario en los momentos más importantes de su vida y quien colecciona los logros más significativos de Don Francisco. Y aunque desde joven él siempre se ha visto como una figura reconocida por su carisma, alegría y sus particulares ocurrencias, en la cabeza de ninguno habría pasado la idea de que justo así fue como conoció al amor de su vida y la mujer con la que compartiría su camino. Uno de los momentos más históricos e invaluables y que más orgullo le dio a Temi fue el reconocimiento de su esposo en el paseo de la fama de Hollywood. Incluso ella cuenta que en su hogar tiene una habitación con todos los galardones y premios como Emmys, con decoraciones del papa, estatuillas y demás. Hecho que demuestra lo especial que es su relación y el apoyo tan grande que ella le da. No solo en su vida privada y amorosa sino en su carrera como presentador y estrella de la televisión mundial. ¿Pero qué sucedió después de Sábado Gigante? Pues Don Francisco quedó con más ganas de vivir que nunca. Ahora es embajador de UNICEF y desde el 2012 vicepresidente de la Muscular Race Trophy Association en Estados Unidos. Ha participado en proyectos como Siempre Niños, La Gran Oportunidad, Rostros de la Frontera y el especial Solidario Todos Unidos. Está incursionando en el género del documental con la realización de Testigos del Silencio. A pesar de que fue despedido de Univisión, Telemundo, Canal 13, Don Francisco sigue incursionando en la televisión. Escribió su más importante libro, autobiográfico, llamado Con ganas de vivir. Firmó en el 2021 con la cadena CNN en español en la cual presenta su programa Reflexiones con Don Francisco y creó su propio decálogo de vida. Por eso y mucho más Mario Luis o Don Francisco es una leyenda viviente. Como dice Don Francisco, la suerte no llega, ya que uno mismo tiene que crear su propia suerte y su propio camino hacia ella. Así que luchen por sus objetivos, sean felices y conviértanse en lo que siempre han soñado. Yo soy Rose Davis y me despido de todos ustedes. Los espero en el próximo video. Suscríbete al canal y activa la campana para que puedas conocer más datos como estos de tus celebridades favoritas y las nuevas secciones de Antes de que fueran famosos. Cuídate. ¡Gracias!